Hoy en Zona de Leite Online tenemos un especial de vinagretas para ensalada así que a continuación vas a aprender a hacer cuatro tipos de vinagretas Vinagreta de mostaza y miel Lo primero que vamos a agregar en nuestro bol es aceite vegetal preferiblemente aceite de oliva o aceite de girasol Vamos a incorporar nuestra miel Seguido vamos a agregar nuestro ácido en este caso vamos a utilizar vinagre blanco incorporamos mostaza podemos usar mostaza tradicional o mostaza dulce agregamos pimienta batimos, emulsionamos vamos a tener una mezcla homogénea y uniforme lista para usar Vinagreta de yogur necesitamos aceite de oliva el zumo de un limón agregamos nuestro yogur la sal, la pimienta y la mermelada de tu elección en este caso yo incorporé mermelada de fresa vamos a batir con movimientos bien enérgicos hasta emulsionar para usar Vinagreta de cilantro vamos a tener nuestro aceite vegetal preferiblemente oliva o girasol agregamos nuestro vinagre de vino la pimienta, la pimienta, vamos a agregar sal y por último vamos a saborizar con el cilantro finamente cortado emulsionamos y vamos a tener una mezcla lista nuestra vinagreta para usar por último vamos a tener nuestra vinagreta de nueces y pasas vamos a tener nuestro aceite de oliva vamos a endulzar con miel y seguido vamos a incorporar nuestra sal la pimienta y le vamos a agregar nuestro medio ácido que es el vinagre emulsionamos con mucha potencia agregamos nuestras nueces agregamos nuestras pasas integramos con la ayuda de nuestra fusta o batidor manual y nuestra vinagreta de nueces y pasas está lista para usar con ese toque crocante y dulzón que te dan las nueces y la pasa visualiza que yo tengo una ensalada súper sencilla la cual consta de un mezclón de lechugas incorporé lo que es rábano, zanahoria rallada y algunos pepinitos vamos a agregar la vinagreta de nuestra elección y degustar hoy en Zona de Leite Online aprendimos a preparar 4 tipos de vinagretas especial para las ensaladas recuerda que los ingredientes de estas vinagretas las puedes encontrar en el cajón anexo a este video se despide de ti desde Zona de Leite Online la chef Yuli Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!